Ya, ya, Rapsodo, E.K.A.I.L.A.S.E.S.I.N.O.V.A.L. Llega a este vercho manega, esto es real, hunde el parte do El que dice que lo real no vende, es simplemente un ignorante que quizás nunca entiende Que el rap se hace porque se siente, no porque alguien venga y a ti te lo recomiende Entiende, para que te logren escuchar, no tienes que hacer la música que suene actual Solamente tú tienes que ser real y hacer canciones que tu gente se pueda identificar No me importa que mi nombre no aparezca en los flyers, escuchen mis canciones sonando en la calle Eso narra que tu cabeza con riman estalle y haga que tus intentos de superarme te fallen La fama es la creencia interior que te hace pensar que a todo eres superior Y no sabes que estás en un grave rol porque famoso o no famoso va pa' Cristo Redentor A comerte los gusanos hermanos el reconocido es algo que en mi vida nunca he querido De que te vales sonar en Europa y Estados Unidos y la fama te aleja de tus seres queridos No tiene sentido porque salgo de par de horas, se pegan hasta por equivocarse en emisoras Hacen un dembow hasta de una lavadora y por la gente apoyarlo es que la cosa empeora Ahora la moda es un ribu o sonai para que vean que aquí se pegan estupideces Pero te aseguro que antes de los 35 dais, esa mierda del medio desaparece No prevalece por su falta de contenido y porque lleva una métrica de 2 más 2 Hablas de ese tema y a mi me tenía aburrido Bye bye se despide el maldito Rapsodo Ya ya Rapsodo, E.K.A.I.L.A.S.E.S.I.N.O. Verbal Zodiaco R.D.K. Falcon R.D.K. Jordi Marte Dami E.K.A.I.L.A.Rapsoda Jorge Junior Mariposa Urbina, muy de la mía Viviana Encia Alessandre Ey Marcello Amaury Almonte Mi gente, esto es algo que se graba con un celular Esto es una tripa Esto es para uno no quitarse del rap completamente, le llega Y despreocúpense que por ahí viene la vaina dura ya Ya se está solucionando todo Le llega Rapsodo, el álbum Adverso, Trastorno Bipolar Esos son los temas que lo van a fundir a ustedes Me quité